hola esta es una meditación del perdón para que te puedas perdonar a ti mismo a ti misma y para que puedas perdonar al otro vamos a empezar recuéstate túmbate siéntate en una posición de loto o en una silla no importa la posición lo que importa es que estés cómodo cómoda ahora vamos a empezar a relajar el cuerpo vamos a empezar por los pies haciendo de cuenta que una luz de color rosa a la luz de la luz del cuerpo a la luz de la luz del cuerpo se puede que la luz de la luz y el rosa Gracias. 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 que en mi interior puedo perdonar, así que sigo caminando por la arena, disfruto del paisaje, me recuesto cómodamente en la arena y sintiendo esta sensación de alivio, en la arena y sintiendo esta sensación de alivio, en la arena y sintiendo esta sensación de en la arena y avance. Gracias. 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 Gracias.